A ver esto. Excelente noche amigos a todos ustedes los que están ahí conectándose. Un cordial saludo de todos sus amigos de zona paranormal Irapuato. Nos encontramos lo que es en una casa abandonada de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Un gusto tenerlos aquí nuevamente amigos. Un saludo de parte de todos nosotros. Un saludo a los que están conectando amigos. Conectándose. Empiecen a comentar. Si les mucha molestia para ver de donde nos acompañan esta noche. Estamos aquí amigos. Estrenando un estabilizador nuevo. Una persona nos lo donó a nuestra página. Un patrocinador. Eso mero. Un saludo a Paola Durán. Que nos hizo el favor de donar este estabilizador nuevo. Se conectó lo que fue en la transmisión del escuartel el sábado pasado. Y nos mandó un mensaje. Y la verdad muchísimas gracias amiga hasta Guadalajara. Muchísimas gracias. Vamos a entrar amigos a este lugar. A este lugar magnífico. A este lugar magnífico. Ya que en este lugar hay un supuesto túnel. En una ocasión ya llegamos a venir a este sitio. Pero el video fue uno de los que se nos borró de nuestra página. Y decidimos regresar para volver a transmitir en este lugar. Dice Antonio Razo. Un saludo carnal. ¿De dónde andan? Nos encontramos en la zona centro de Irapuato amigo. Vamos a entrar. No cabe mencionar que aquí este se... Bueno ya mencionaste pero... Ahorita vamos a entrar. Es donde no sé si muchos saben que mencionan que aquí en Irapuato hay supuestos túneles. Que fueron utilizados durante la... Sí, sí, es la... Santa Inquisición. De los listeros. Sí. Entonces supuestamente cuentan que... Que hay túneles aquí en la ciudad de Irapuato. Buenas noches. Y es que... Los cuales... Los cuales algunos mencionan que... Que este sí... Sí, los que han sido algunos encontrados. Han sido algunas entradas. Algunos encontrados. Otros han encontrado en casas viejas de la ciudad. Este... Han encontrado entradas. Entradas a los túneles. Y creo que... Que en esta casa... En su división han encontrado... Una supuesta entrada a uno de ellos. ¿Tres cubrebocas? ¿Tres cubrebocas? Sí, güey. Este... Estamos aquí, amigos. Este... Un saludo a Blanca Estela López Gamiño. ¿Dónde es? Es... En Irapuato, Guanajuato, amiga. Este... Es una casa... Abandonada. Pero sobre todo... Mi compañero comenta... Acerca del túnel. Se comenta que aquí encontraron centenarins. Este... No sé si sea verdad. Ya que en estos lugares, pues... Son lugares muy, muy viejos. Este... Nada más que estamos entrando con precaución. Porque ahorita que entramos... Antes de transmitir... Este... Estaba aquí un... Un chavo. Salió un chavo de aquí. Entonces, ya está totalmente destruido. También ya... Y es que hay demasiadas casas aquí, amigos. No solamente es esta. Estaba viendo la otra vez... Un reportaje... Que se dice que hay más de 250 casas... Abandonadas. Eh... Casas viejas... Casonas viejas aquí en Irapuato. Entonces, este... Aquí... En una ocasión... En nuestro primer video de noche... No sé si te acuerdas, güey. Sí. Que estábamos aquí... Y se escuchó una psicofuna de un niño. Aquí, güey. Sí, se escuchó como que... El niño se rió. Como que una risa de un niño... Un grito. Sí. Sí, a simple oído. No lo logramos captar. Pero hasta revisando el video. Hasta revisando el video. En la revisión del video... Fue donde logramos... Este... Captar ese... Ese psicofonía. Ese grito. Ese... Esa risa de un niño. No, de hecho. Esa vez se escuchó, güey. Esa vez venía a tu canal. Y también fue el que escuchó. Mira, güey. A ver si no es que el chavo que salió de aquí. Ese que se queda aquí, güey. Es que no sabíamos que se podían quedar aquí. Es que no sabíamos que se podían quedar aquí. Pero... Hay que tener cuidado, güey. Esto un poco, güey. Y es que la verdad, la verdad, amigos... No estamos de delicado. Pero huele horrible. La neta aquí adentro. Huele... Ya quisieron ver si rompieron aquí, güey. ¿No es que? Aquí rompieron, güey. Es que la otra vez que viene con Cantú. Ahí, güey. Aquí el güey se encontró un hueso. Ahí, ahí, por aquí. Y si se ve, güey, que como que... Estuvieron escarbando. Estuvieron escarbando. Y es que... Uno de los mitos... Es que cuando encuentran un hueso... Es señal de que hay dinero ahí. Entonces, quién sabe si sea cierto. Ahí, coméntanos, amiga. ¿De dónde nos acompañas? A esta blanca estela, a Miño, que está conectada. Un saludo a Rosy Ramírez, que está ahí. Un saludo. Un saludo a nuestra amiga Aleja, que está conectada. A Kinky Ramírez, un saludo. Saludo, saludo. A Lupi Ruiz, que está ahí conectada. Un saludo de parte de sus amigos de Zona Paranormal, Irapuaca. Y así hay mucha, mucha basura. Hay que tener cuidado con el morro que sale ahorita, güey. Porque ahí está una mochila tirada. ¿Ok? Entonces, se me hace que... Que va a haber dejado ahí, güey. Ah, sí, ya. No sabes que no sabíamos que aquí se quedaban. Obviamente, hay restos, ¿verdad? Pero, este... Pues no sabíamos que el chavo estaba aquí adentro. Es que, la neta aquí, güey, ¿verdad? Está todo eso. Ya no sé qué otro aquí adentro. Se escucha lo que es como un alacrán. Vamos del otro lado, güey. Fíjate que, esta vez, no se me cortó la señal aquí adentro, güey. ¿No se cortó? No. La otra vez que vinimos, sí se me cortó. Este lado es donde está la entrada, ¿no? Dice que está la entrada del túnel, güey. ¿Está bloqueado? ¿Qué güey? ¿No está bonito que entramos, sí? No, 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 no. No creo, güey. Seguimos hasta Campeche, amiga. Maranita bonita. Vamos a meternos rápido para ahí, güey. ¿Ah? ¿Me meternos rápido? Como quieras, güey. Sí, güey, para no tardar tanto. Es que la hora, es que la hora, amigos. Es que va a salir ahí, güey. Es que se ha estado aquí ahorita. Buenas noches. Ayúdenos compartiendo el video, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a Silvia Martínez, que está conectada. Muchísimas gracias. Es una casa pequeña. Buenas noches. ¿Qué es? Este que está ahí amigos Es el de entrada al túnel Más que está tapado ya Ahí está Sé que está allá abajo amigos Es el túnel que encontraron Aquí en esta casa Sí güey Sé que está ahí Nada más que No me voy a bajar amigos En ese costal que es No sé güey A ver la lente güey Un poco de más Animal muerto Como un perro muerto Alguien ya le estaba echando cosas ahí güey Porque la última vez que venimos No estaba esa madre ahí Y aquí esta madre Porque es como Como si estuviera como ¿Cómo se llama? Como un narco Como un narco de ladrillos Ese mero Este mero ¿Qué escuchaban las cranes güey? Este es como un narco de ladrillos Entonces este Cuando empezaron a derrumbar esta casa Porque ya se está derrumbando ya Ya están empezando a empezar a derrumbar Mira ya se está Se está cayendo En lo que es Una parte de cemento Y nosotros aquí como finados Porque la mayoría está casi hecha de cemento güey Pero si te fijas Entonces era de este lado De este lado todavía estaba pegada con Con lodo güey Ahí Entonces está pegado con lodo Entonces ya Y acá también güey No solamente allí ¿Qué se le da nada más? ¿Desde cuándo está hecha esta casa? Mira acá Eso es puro lodo güey Como de adobe ¿no? Mira güey Tan solo el encarre de esta casa Mira güey Le voy a pasar ahí En este de aquí Ahí mero Lodo Todo está pegado con lodo Mira güey aquí Tan solo aquí Ahí era ¿Cómo está? Ahí mero ahí Es que son casas viejas amigos Este No es una Son muchísimas Muchísimas casas Que están abandonadas Aquí en la ciudad de Irapuato Este Les comentaba que vi un reporte Que hay como 250 casas Abandonadas Ya algunas de ellas Las están tumbando Por lo mismo De que es un riesgo Para las personas Porque estas casas Están lo que es En la orilla de la banqueta Entonces es un riesgo Para esas personas Que Que pasan Entonces este Es lo que hicieron con esta Porque yo que me acuerde Esta Esta casa Estaba grande Era hasta donde No se ve Desde aquí Hasta acá Había barda Todo eso De ahí para allá Este es Un terreno Que ya está El libre Ya no tiene nada Pero ahí también Era parte De esta casa Y fíjate Y fíjate que lo que me da Lo que me da Más Este A ver si no se anda El levelador Lo que me da Más Este lo que me da Más curioso Ya digo que es Güey Que en un video Una vez nos comentaron Que había túneles También en el IMS Que está aquí Güey Entonces este Este de Esta ¿Cómo se dice esta entrada? Como que jala para allá Güey Entonces más que sí Güey Quien sabe No sé Pero Si en el caso Que este fuera Una A una entrada Esta Tiene dirección Hasta Lo que es El IMS Que está De aquel lado De De aquí De la calza De insurgentes En Irapuato Que está A un lado De que es De una De una Funeraria Que antes funcionaba Como un hospital Algunos güey Porque creo que Si se paró El levelador Afuera güey Pero son casas Amigos Que ya están Totalmente Destruidas Para que vean Que Hay un saludo A nuestra amiga Paola Durán Que nos Patrocinó El estabilizador Un saludo Hasta Guadalajara Estamos lo que es Mejorando Nuestro equipo Amigos Para llevarles A ustedes Una Mejor Transmisión Una mejor Visualización En nuestros Videos Pronto Estaremos Lo que es Este Consiguiendo Lo que es Un nuevo Dispositivo Porque Este salió Con un defecto Que está Lo que es Este Afectando Las transmisiones ¿Para aquí? Si fue Porque ¿Qué tal Que la van Mejor a ver? Porque Me la van Me pasaron ¿Por qué Fueron? Me echaron A pinche Por Y es que Si Pues No es De Extrañarse Pues No es De extrañarse Que vean Todo este terreno Que les Mando luces Para las casas Este Todo este terreno Amigos Era parte De De esta casa Muy Antigua Aquí en la ciudad De Irapuato Guanajuato Amigos Como esta casa Se encuentra En lo que son Muchísimas Muchísimas Casas Que están En esta condición Ya están En completo Buenas noches Están En completo Abandono Entonces Este Pero el velador Amigos Este No 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 Hacen nada Entonces Este Hasta Buenas noches Buenas noches Buenas noches Para hacer Díganos Las casas Están Pibimos Esta casa Que Ya está Jamás tengan cuidado porque a veces ahí se meten cabrones si, si, de hecho cuando llegamos salió uno de ahí salió uno y se fue como que se meten ahí a drogarse no sé, no va a serle malos que nos vayan a tomar con el equipo que traigan si, si, muy bien gracias no quiere mandar un saludo no, no no, no andale, gracias 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 este pues solamente se acercó para decirles que tuviéramos mucho cuidado amigos que al parecer si en este lugar se meten este personas a drogarse entonces este nos pino advertir que no nos tuviéramos mucha precaución amigos, entonces este entonces amigos este otra cosa a ver tu wey dale ahí no para decirlo de mañana este una invitación amigos para el día de mañana que estaremos transmitiendo a las 10.30 de la noche aquí de la ciudad de Irancuato Guanajuato este conseguimos una locación en una finca que se comenta que el mismo dueño nos comentó que esa parte de su finca este había servido como un camino real de los tiempos sanguíneos pero de las cosas que mucho más me llamó la atención fue que existe un árbol que ahí este prácticamente daban el fin a la vida de las personas las colgaban entonces mañana en punto de las 10.30 de la noche estaremos transmitiendo desde ese lugar de aquí de la ciudad de Irancuato Guanajuato amigos este la verdad muchísimas gracias fue un video pequeño corto pero lo hicimos con todo la dedicación que ustedes se merecen y la verdad un saludo a nuestra amiga Paola Durán que nos estuvo patrón que nos ayudó con el estabilizador nuevo que traemos la verdad muchísimas gracias amiga un saludo hasta Guadalajara y a todas las partes que estuvieron visitándonos acompañándonos esta noche un saludo de todos sus amigos de Zona Paranormal Irapuato mañana en punto de las 10.30 de la noche para que nos acompañen nos vemos gracias hasta luego gracias a todos por seguirnos con el final y con el final de la noche ¡Gracias!